Vamos a ver, si yo quiero comparar, por ejemplo, yo tiro a canasta, ¿vale? Y yo tiro 12 tiros y meto 8 tiros Y va otro y tira 20 tiros y mete 11 tiros ¿Quién tira mejor de los dos? Como eso no es fácil, se la cuenta mentalmente rápido se opta por calcular porcentaje ¿Vale? Y te lo ponen en la pantalla ¿Quién tira menos de los dos? Para calcular el porcentaje lo que hace es multiplicar la parte entre el total y lo multiplica por 100 8 tiros metidos de 12 tirados 8 partido 12 por 100 66,6% Y el otro mete 11 de cada 20 que tira Son Es un 55% Entonces yo tiro mejor Que, por ejemplo, LeBron James Está clarísimo, ¿no? Esto es así ¿No sabes quién es LeBron James? Aquí no se puede dar clases, ¿no? Que no sabéis nada ¿Para qué sirve un porcentaje? Por ejemplo, para expresar la cantidad de de algo, vamos a ver Lo mismo con las canastas De una centena de huevos El 20% están rotos ¿Cuántos huevos rotos hay? Ah, vale Menos más 20 huevos Hay que ver la de tortilla que se puede hacer con 20 huevos En mi clase hay 30 personas El 60% son chicas ¿Cuántos chicos hay? ¿Qué hago? El 60% de 30 Que es lo mismo que pone 60 partido 100 Por 30 Queda 18 Entonces, ¿cuántos chicos hay? Como hay 30 chicas Salvo que hay algunos Que sea algo raro Tiene que haber 30 Menos 18 12 chicos Lo mismo Si hubiera salido Si en vez de restar después Restar antes Tú dices Vamos a ver El 60 son chicas Por tanto, el 40 Tienen que ser chicos Y si hago el 40% De 30 Me da 12 también ¿Vale? Pero si te lo pongo al revés ¿Qué cuentos tenemos que hacer? En mi clase Hay ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi clase? 12 chicos Que representan el 40% ¿Cuánta gente hay en la clase? ¿Cuánta gente hay en la clase? ¿Cómo calculo yo eso? Pues si para calcular la parte Lo que hago es multiplicar Para calcular el total Lo que hago es dividir Hago 100 entre 40 Por 12 ¿Cómo te ha quedado? ¿Esto te lo han explicado o no? Pues esto lo tienes que saber Si quieres calcular el total Le tienes que dar la vuelta al porcentaje Le das la vuelta Y te queda 100 por 12 Que es 1200 Entre 40 30 personas ¿Vale? Y ya queda Lo de la rebaja El incremento Y esas cosas Venga Nos vamos a comprar Un Un bikini Por poner algo Para mi para el verano Un bikini Cuesta 200 euros Y me rebajan ¿Cuánto me rebajan? ¿Cuánto me rebajan? No 50 es muy fácil En 40 ¿Cuánto tengo que pagar? Pues calculo el 40% de 200 ¿Qué es? 40 partido 100 Por 200 Y eso me da 80 euros Y luego Y luego le resto A lo que tengo que pagar Los 80 euros Son 120 euros De bikini Pero tiene que tener oro Porque si no ¿Qué más? ¿Ya está? Lo que te dan Que te dan Pero entre bikini Te dan ya rebajado Y después te dicen ¿Cuánto vale el bikini? Vale Vamos a hacerlo con este mismo Un bikini rebajado Vale 120 euros Rebajado un 40% ¿Cuál es el precio original? Pues lo que tenemos que hacer Es lo que hemos hecho Al revés 100 Partido 40 Por 120 No Sí Por 120 Entonces 12.000 partido 40 Que es 300 Sí Cuando tenemos que calcular total Lo que tenemos que hacer Es darle la vuelta al porcentaje Porque realmente Estos son partes Entonces Al dividir 120 entre 40 Me dice que cada parte vale 3 Y como tengo 100 partes Son 300 euros Sí Ah vale Que esto es la rebaja Entonces ¿Qué tendría que haber hecho? Ah Ya está Ya está Me ha faltado una cosa ¿Qué es lo que me ha faltado? ¿Qué es lo que me ha faltado? ¿Qué tengo que restar? Si me rebajan un 40% Lo que yo pago Es un 60% Y eso sí son 100 120 euros Entonces Sería 100 Partido 40 60 Por 120 Que esto sí son 200 euros Menos mal que estás tú aquí Si no Yo te saqué Montonazo de ejercicio ¿No?